Y pensar que tanto amaba Que por ti desesperaba Hasta el colmo de creer Que en aquel fin de semana De estar juntos en la playa Entre tus olas me ahogué Ya no me siento difunto Cuando recuerdo este asunto De tu ausencia me cansé Ya no estoy desesperado Y aunque mucho yo he amado Que no vuelvas está bien Y es que tu causas Un efecto raro Cosas que has sembrado Y no te deben sorprender Y es que tu causas Un efecto raro Tu eres mi pasado Y que no vuelvas está bien En una tarde lluviosa Yo buscaba entre mis cosas Y un pergamino encontré No decía mayor cosa Solo que el que a hierro goza A hierro llora también Pero es que causas Un efecto raro Tu eres mi pasado Y que no vuelvas está bien Porque tu causas Un efecto raro Cosas que has sembrado Y no te deben sorprender Has venido a robar El dulce aroma De mi paz y mi armonía Llegas tarde Porque el sol marcó las horas Y hoy la noche es poesía Ya no, no Ya no llora la nostalgia Ya se ha cansado De rendirte pleitesías Porque el tiempo Poco a poco Se ha encargado De prestarme su alegría Su alegría Causas un efecto raro Cosas que has sembrado Y no te deben sorprender Porque tu causas Un efecto raro Tu eres mi pasado Y que no vuelvas está bien Sencillamente te digo Que causas Un efecto raro Cosas que has sembrado Y no te deben sorprender Y es que tu causas Un efecto raro Tu eres mi pasado Y que no vuelvas está bien En las cosas de mi vida Tu eres la causa De equivocarme Estoy cansado Y de que esta relación Trabieses con mi vida En las cosas de mi vida Tu eres la causa perdida Confórmate con solo ser Tu pasado En las cosas de mi vida Tu eres la causa perdida Ay, yo por ti desesperaba Y pensar que el tiempo se acabó Oye, que yo no quiero que tú vengas Pero lo estoy gozando Pero lo estoy gozando Bailando, bailando y gozando Así voy mi vida llevando Que yo no quiero que tú vengas No, que yo no quiero Que yo no quiero que tú vengas No, que yo no quiero Y pensar que tanto amaba Que por ti desesperaba Y es que ahora estoy gozando Aquí, aquí Te quedé esperando Oye, mi mujer Tú no sirve para la barrendera Tú no sirve para la paquetera Aquí, aquí Te quedé esperando Yo arreglé mi cabeza Y sufrir no me interesa Hoy tengo tranquilidad Tranquilidad Aquí, aquí Te quedé esperando Pero lo estoy gozando Ay, mira, mírame Mírame Cómo estoy gozando